Con el objetivo de observar de primera mano la evolución de las obras del pabellón y de las pistas deportivas del Colegio Público Buero Vallejo, el pasado lunes 28 de marzo el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero, acompañado por el concejal de deportes Ángel Buenache, realizaron una visita a las instalaciones. Unos trabajos iniciados en abril de 2021 que cuentan con una potente inversión contemplada en los presupuestos municipales del actual ejercicio y que servirán para dotar de un magnífico centro deportivo tanto al centro educativo como a los vecinos de la Zaporra, tras su histórica reivindicación de contar con este tipo de recursos. Una obra tan demandada por el tejido educativo, por el tejido deportivo y por los vecinos del barrio y que una obra que tantos deportes públicos durante años dijeron que iban a hacer y que al final, bueno, es este equipo de gobierno en el que, encabezado por Narciso Romero, nuestro alcalde, Ángel Buenache, concejal de legado de deportes y yo como concejal de obras, pues hemos puesto en marcha. El nuevo pabellón está diseñado en dos volúmenes, uno para las pistas deportivas y otro para la zona de vestuarios y almacén de material deportivo. La obra está dotada de 1,6 millones de euros, impulsada y gestionada por el Ayuntamiento y cofinanciada con la Comunidad de Madrid. Está un poquito por encima del M4 que siempre conocéis como pabellones escolares, tiene unas dimensiones un poquito mayores y sobre todo está preparado también para actividades extraescolares, se podrían realizar también actividades como pensamos hacer en este caso de predeportiva e incluso para que algún club pudiera usarlo fuera del horario escolar. Por lo tanto pensamos que es una instalación que está muy por encima de la media de los pabellones escolares que tenemos en Sanse. Debido a la huelga de transportes de las últimas semanas el ritmo se ha ralentizado por la falta de materiales y pese a que en un principio se iban a adelantar los plazos de finalización, seguramente su estreno será tal y como estaba previsto de cara al nuevo curso escolar en septiembre de 2022.